Luego de que en días pasados se dio a conocer que el delantero francés de tigres, André Pierre Guignac, ya podía presumir de tener el mismo nombre que un fiero y a la vez tierno felino, luego de que un cachorro de tigre de bengala del zoológico de la Pastora, en Monterrey, fuera bautizado con el apellido del goleador. Por medio de un concurso convocado por el zoológico en redes sociales, se invitó al público infantil para que propusieran nombres para el cachorro, al final siendo elegido el nombre de Guignac. El felino, nacido apenas hace seis meses, recibió su nombre luego de que los participantes enviaran dibujos y cartas con sus propuestas, para que finalmente en Facebook la gente votara por las opciones. La ganadora, Maisli Sandoval Prado, se impuso con su propuesta a otras alternativas como Biakko y Raja. El delantero francés se dio a la tarea de conocer a su tocayo y así lo dio a conocer a través de su cuenta oficial de Twitter, en donde se ve a Guignac visitando la jaula del felino y agradeciendo al Parque La Pastora de Monterrey por la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!